Gracias, Monseñor Baez, por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. A todos, he de decir que es compatriota mío, somos nicaragüenses los dos. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Managua. Managua es la capital de Nicaragua, pero en estos momentos se encuentra en el exilio en Miami. Él es especialista en Biblia y además su tesis doctoral la hizo sobre el tema del silencio en la Biblia. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado estar aquí hoy con nosotros para compartir su experiencia, sus conocimientos sobre el tema del silencio como importante, que lo dijo hace poco también el Papa, en este discernimiento que supone el proceso sinodal. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y gracias por esta amable invitación para compartir con ustedes acerca del tema del silencio. Como ha dicho Silvia, yo no soy un experto en lingüística ni tampoco un filósofo de lenguaje. El tema que voy a compartir con ustedes y que amablemente me han pedido sobre el silencio, yo lo voy a enfocar desde la Sagrada Escritura. Lo que dice la Biblia acerca del silencio, lo cual resulta sumamente rico y aleccionador porque la experiencia bíblica es la experiencia paradigmática de la vida de fe para todos nosotros en la iglesia. Como introducción, quisiera decir desde el inicio que el silencio no es un simple fenómeno lingüístico, es decir, el silencio no es mera ausencia de palabras, no es mera ausencia de sonido, no se identifica con el vacío en la comunicación. Normalmente cuando pensamos en el silencio pensamos en algo que falta, no hay sonido, no hay palabra, no hay ruido, pero en realidad el silencio es un auténtico signo comunicativo, es una expresión de comunicación. La otra cosa que quisiera decir como introducción es que en relación con el silencio vale lo mismo que vale para las palabras, lo fundamental es la interpretación. La hermenéutica del silencio es la clave para encontrar el verdadero sentido del silencio en cada caso, porque más que hablar de silencio habría que hablar de silencios, los silencios se pueden catalogar, hay silencio de acuerdo, de desacuerdo, de cólera, de calma, silencio de compasión, silencio de falta de afecto, de adulación, de complicidad, el silencio puede indicar reserva, miedo, rencor, aceptación, admiración, escucha, desprecio, y en el límite de la existencia humana el silencio llega a coincidir con la muerte, cuando ya la palabra no es posible. Entonces como pueden ver el tema del silencio no es tan simple como a veces se presenta. El gran reto de cara al silencio es la hermenéutica, el interpretar el valor de cada silencio y en este sentido es importante porque no basta hacer silencio, hay que darle sentido al silencio que hacemos y el silencio que una persona hace, solo ella puede decir por qué lo hace, por qué estoy callado en este momento. Nosotros podemos interpretar muchas cosas del silencio de nosotros, pero solo la persona que calla puede dar el auténtico significado a su silencio. Los silencios tienen que ser interpretados en cada caso. Junto a los silencios en plural, podríamos hablar también de un silencio con mayúscula, un silencio único que es el nombre que damos a algo que no aparece, a un fenómeno que es más allá de todo fenómeno. Esto le otorga al silencio con notaciones metafísicas y existenciales. Aquí vamos más allá de lo que dice la Biblia, pero muchas veces cuando se usa silencio en mayúscula, silencio en singular, el silencio llega a convertirse en metáfora de lo inefable, de lo inexpresable, de lo que está más allá de toda palabra, sobre todo en el lenguaje místico y religioso, pero también en la poesía lírica, en la especulación filosófica también, y en el ámbito teológico, esta connotación del silencio es una rica metáfora de la trascendencia y del misterio divino. Esto como introducción. Ahora, entrando directamente a la Sagrada Escritura, algunas intuiciones bíblicas que nos pueden ayudar a entender la importancia del silencio en la experiencia del sínodo. Yo estuve viendo por redes sociales la primera sesión del sínodo el miércoles pasado, y de las cosas que más me impactó fue la cantidad de momentos de silencio que hubo. El Papa ha querido que el silencio sea una experiencia fundamental en este camino. Y como se dijo antes, no solo quienes están en el aula sinodal, sino, como también se ha dicho, una pausa en la vida de la iglesia para hacer silencio. Dada que la experiencia del sínodo va a estar marcada por esta característica tan particular, vale la pena acercarnos a algunas intuiciones y enseñanzas de la Biblia que nos pueden ser de suma importancia. Para entender el silencio del sínodo, o los silencios que se den en el sínodo, y el silencio que como iglesia también deberíamos alimentar en este tiempo, en este día. Ahora entro directamente a lo que la Biblia enseña. Ordinariamente en la tradición espiritual siempre se ha visto el silencio como algo positivo. Y se identifica con experiencia espiritual, oración, vida contemplativa, experiencia de lo inefable, y casi siempre cuando se habla de silencio, se habla del silencio en clave positiva. Lo más llamativo de la Sagrada Escritura es que la Escritura distingue silencio positivo y silencio negativo. El silencio es un fenómeno ambiguo, o si ustedes quieren, ambivalente. No es siempre positivo y no es siempre negativo. Podríamos deducir una clave que nos ayude a interpretarlo. El silencio es bueno y es positivo cuando hace posible la comunión consigo mismo, con los demás y con Dios. El silencio es positivo solo en este caso, cuando propicia, cuando ayuda a crecer en la comunión, en las relaciones, en la cercanía, cuando crea lazos entre la persona, entre la persona y su interioridad, entre la persona y Dios. Solo en ese caso, el silencio es positivo. En todos los demás casos, el silencio tiene connotaciones negativas que pueden a veces ser muy dañinas. El silencio es negativo cuando aísla, cuando rompe la relación, cuando no propicia la comunión. Entonces, no siempre el silencio es de desear. Hay silencios que habría que evitar. Entonces, volvemos a lo que decía al inicio. La clave para decidir sobre si callar o no callar siempre es, ¿qué sentido le doy yo al silencio? ¿Por qué callo? ¿Por qué cuando estoy callado no hago uso de la palabra? ¿Qué es lo que me mueve? La gran pregunta es esta. Y la clave que da la Biblia es, entonces, silencio es bueno si crea y propicia relaciones, cercanía y comunión. Y el silencio es negativo siempre en los demás casos. Cuando no colabora, no propicia a la comunión, a la relación, a la cercanía. Vamos a empezar viendo el silencio positivo. El silencio es positivo, sobre todo, cuando nos dispone a escuchar. Por ejemplo, en el libro de Job, el personaje más importante del libro, que es Job, deseoso de comprender el argumento de sus amigos, porque saben que el libro de Job es toda una discusión, es casi un sínodo en que caminan juntos y están discutiendo continuamente desde la tercera página hasta la cuarenta, perdón, desde el primer capítulo hasta el cuarenta, los amigos y Job. Hay un momento en que Job, deseoso de comprender el argumento de sus amigos que discuten con él, les dice en un determinado momento, instruyanme mientras yo guardo silencio. Job, muéstrenme cuál es el error que cometí y yo los escucho. Job 6.24. Hay muchísimos otros textos más. Job decide callar para escuchar. Entonces, la primera expresión positiva del silencio es la escucha. Porque escuchar es un acto exquisito de generosidad en el cual sacrificamos la propia palabra a través de nuestro silencio para permitir que la palabra del otro sea dicha y acogida con el respeto que merece. Esta es la primera expresión de silencio positivo. Cuando callamos para escuchar, pero atentos, el silencio no siempre se escucha. Podemos estar en silencio y no estamos escuchando. No todo silencio es escucha, pero la escucha exige siempre el silencio. El silencio es como el terreno en el que se deposita y germina la palabra, tanto del que habla como del que escucha. Es el ámbito en el que se despliega el deseo de los dos interlocutores de entrar en comunión. Ahora, el silencio que requiere la escucha no es un silencio simplemente exterior. Porque se puede hacer silencio exterior, no se oye nada, todos estamos en silencio. Pero no basta el silencio exterior. Hay también que acallar voces interiores que interfieren con la escucha. Están como obstáculos a la comunión y podríamos identificarlas en tres tipos. La presunción, la indiferencia y la autodefensa. Son voces que continuamente resuenan dentro y que impiden la escucha. Hablando siempre de la escucha como la expresión más clara del silencio positivo, en los libros apienciales de la Biblia se hace una presentación fenomenológica del acto de escuchar que es muy interesante porque todo el camino se realiza en silencio. Me voy a servir de otro texto bíblico, Proverbios 2, versículos 1 y 2 y también el versículo 5. Podemos coger también Proverbios 3, 1. El acto de escuchar. Los sabios de la Biblia en el Antiguo Testamento describían el acto de escuchar silenciosamente en tres pasos. Primer paso, lo que ellos llaman poner el oído, inclinar el oído. Es decir, prestar atención, estar dispuesto a escuchar. Este es el primer paso. Segundo paso, le llaman doblegar el corazón. Es decir, aceptar y acoger la palabra ya no solo con el oído, sino con un paso interior más profundo, aceptando y acogiendo las palabras del otro, no solo comprendiéndola desde mí mismo, sino haciendo el esfuerzo de entender lo que quiere decir. El corazón de la Biblia es la mente, es la capacidad de razonar, de comprender, es el centro de la empatía, de la acogida. Entonces, doblegar el corazón es el segundo paso. Amorosa inteligencia, dejarse afectar por la palabra del otro. Es el momento en que nos volvemos huéspedes de la palabra extraña, el segundo paso. Y el tercer paso que aparece en Proverbios 2.1 al final y aparece también en Proverbios 3.1 al inicio, es conservar la palabra. Exactamente en hebreo es atesorar la palabra, como si fuera un tesoro que he recibido y yo la guardo en mi memoria para que permanezca en el tiempo. Recordar la palabra, hacerla permanecer en el tiempo, es el mejor signo de que hemos escuchado. Porque entonces la palabra llega a ser parte de mí mismo y a convertirse en vida, en pensamiento, en deseo, en acción. Si la palabra no se conserva en el tiempo, no se ha escuchado plenamente. Pensemos en la parábola del sembrador, que hay unos primeros pasos, pero no se llega a dar fruto. Entonces, repito, los tres grandes pasos del escucha a la luz de la Biblia es un proceso silencioso. Primero, poner el oído. Segundo, inclinar el corazón. Y tercero, atesorar la palabra, conservarla en el tiempo. Para la Biblia, el hombre sabio es el hombre que escucha. Hay un texto en el libro del Eclesiástico 21.14 que dice así, El corazón del necio es como una vasija rota, no retiene nada. La persona que no es capaz de dejarse afectar, de dejar o permitir hospedar la palabra del otro, dice, es como una vasija rota, no retiene nada, no puede ser sabio. Bueno, termino esto, la primera parte de la escucha, como una primera experiencia de silencio positivo. La escucha como un acto exquisito de generosidad, de hospedar la palabra del otro, sacrificando incluso la mía. Y los tres pasos que la Biblia presenta para el silencio. ¿Cuál es la importancia que tiene el silencio de la escucha? Antes de pasar al siguiente punto, el silencio de la escucha realiza lo contrario que realiza el apego. El apego condiciona, limita, distrae, aleja el apego o el egoísmo. El acto de la escucha a través del silencio es todo lo contrario al apego y al egoísmo. Porque descondiciona, a mí me gusta también decir, desideologiza, rompe los límites, centra la atención, amplía el horizonte. Esta es la importancia de la escucha. Siempre hablando de la escucha, hay una escucha que es quizá la experiencia culminante de la experiencia de fe bíblica y es la escucha del Señor. Es positivo y bueno, sobre todo el silencio, que hacemos para escuchar al Señor. Como cuando Samuel le responde en medio del silencio de la noche, habla Señor que tu siervo escucha. En primera Samuel 3.10. Una escucha que tuvo sus primeros momentos equivocados. Porque Samuel buscó donde no tenía que buscar y donde necesitó un maestro que le guiara. Esto muestra también lo complejo que a veces es escuchar al Señor. Otro ejemplo de escucha del Señor aparece en Habacuc 2.1. Un profeta que le ha presentado al Señor la realidad de su tiempo, quejándose de que el Señor no interviene y que él está sufriendo, viendo el drama terrible que vive históricamente su pueblo. Entonces Habacuc presenta su queja y en el capítulo 2, versículo 1, dice, me pongo como un sentinela atento para ver qué me responde el Señor a mi queja. Aquí tenemos otra imagen de la escucha. Samuel en la noche, abriéndose camino en medio de la equivocación y necesitando ayuda. Otra imagen de la escucha, la de Habacuc, como un sentinela. También en la noche, pero listo a que amanezca y aparezca algún pequeño destello de luz y esperando. El Señor le dice justamente en Habacuc, en el capítulo 2, espera. Que tarda, pero ciertamente llegará. La escucha tiene una dimensión de espera que es muy importante. La escucha auténtica exige tiempo. Y por eso es que a veces cuesta escuchar, porque hay que sacrificar el tiempo. El silencio que nos dispone para escuchar al Señor. Es un silencio abierto a la presencia. Es un silencio sonoro en el que resuena la palabra de Dios. Son significativas algunas expresiones de los salmos en los que el silencio para escuchar al Señor adquiere matices de contemplación amorosa. Esto es importante porque el silencio del Señor no es cualquier silencio. Es un silencio tejido con amor. Es un silencio que nace de la fe y que culmina en una experiencia de relación amorosa. Por ejemplo, el salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en él. Es una relación profundamente personal y amorosa. En algunos salmos, la escucha silenciosa del Señor se describe con el verbo damam, que puede significar estar callado o estar en actitud de quietud o de serenidad. Y aquí la escucha del Señor adquiere también otro matiz. Y es la actitud de confiar en él y esperar el tiempo que sea necesario. De él viene mi salvación. Solo en él encuentro descanso. Y entonces, por eso, la exhortación guarda silencio ante el Señor y espera en él. Termino con esto, la parte de la escucha. Y quiero presentar dos silencios positivos que me parecen sumamente ricos para entender el silencio necesario que hay que hacer en el camino sinodal. Y aparecen también en la Sagrada Escritura. El primero. No exponer un proyecto o una empresa importante al fracaso. Esto aparece en el libro de Nehemias, en el capítulo 2. ¿Por qué me refiero a este silencio? El Papa ha pedido un ayuno de silencio. De quienes participan en el sínodo, traten de evitar la palabra pública y tratar de mantener el recogimiento. No todo debe ser dicho hacia afuera. ¿Qué sentido tiene esto que a mucha gente le ha desconcertado? Porque todos quisiéramos, como los eventos mediáticos de hoy, saber todo lo que se está diciendo y qué ha dicho cada uno y estar siguiendo todo. Ese texto, se los recomiendo, el capítulo 2 del libro de Nehemias. ¿En qué consiste este silencio? No revelar detalles. No exponer un asunto a la luz pública. Guardar silencio sobre lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para evitar que sea obstaculizado, que sea manipulado o que sea malinterpretado. Nehemias llevaba en el corazón el proyecto de reconstruir el templo de Jerusalén después del exilio. Ya el emperador persa Ciro había dado el permiso. Pero Nehemias llega a Jerusalén en el capítulo 2 y decide comenzar a inspeccionar el terreno y ver las posibilidades de la construcción en silencio, sin decirle nada a nadie. Es más, iba a ver las posibilidades que había de la construcción en la noche. Sigilo, discreción y silencio. Cuando Nehemias vio que era el momento para la construcción, que ya era posible, estaba seguro de tener el apoyo de las autoridades, de que la gran mayoría del pueblo no se iba a oponer, entonces lo revela. No vamos a perder el tiempo leyendo el texto, pero es precioso ver a este hombre que tiene en su corazón el plan de Dios y decide no decirle a nadie hasta que llegue el momento indicado. Y es interesante porque no solo aparece el silencio, sino que aparece en la noche. Le leo rápidamente. Nehemias 2.11 Llegué a Jerusalén y permanecí ahí tres días. Me levanté por la noche. Yo y unos pocos hombres conmigo. Sin decirle a nadie lo que iba a hacer por Jerusalén, según aquello que mi Dios me había inspirado. No me acompañaba ni mal alguno, excepto el que yo montaba. Salí de noche por la puerta del valle, dio vueltas por el terreno, me dirigí hacia la puerta. Subí de noche por el torrente sin decirle nada a nadie. Más adelante, cuando él ya se da cuenta que puede revelar el secreto, dice no había comentado nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los magistrados, ni al resto encargado de la obra. Cuando llega el momento, dice cuando vi que ya se podía iniciar la construcción, les relaté cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado sobre mí y las palabras que el rey me había dirigido. Y dice, ustedes mismos están viendo la miseria en la que nos encontramos, Jerusalén está devastada, devorada por el fuego, vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén. ¿Qué indica esto? Es tan importante, es la reconstrucción del templo. El Papa habló, citando a San Francisco, de reconstruir la iglesia. Iban a reconstruir el templo, en silencio, hagámoslo en silencio para que no haya manipulación o hay obstáculos, porque es un proyecto de Dios que no tiene que ser dado a conocer públicamente antes de tiempo. Los caminos y las obras del Señor no se identifican siempre con el anuncio estrepitoso, con la palabra llamativa, con la publicidad. Muchas veces el proyecto de Dios se realiza a través de la discreción, el silencio y el secreto. Nehemias 2. Me parece que esto nos puede iluminar mucho este silencio que el Papa ha pedido y que el Sínodo ha decidido sobre los detalles y las intimidades y lo que puede ocurrir dentro. Se revelará día a día lo que sea necesario sin exponer el proyecto. Hay otro silencio positivo que también me parece muy importante en el camino sinodal. Callar cuando reconocemos el límite de nuestro propio saber. Para la Biblia es sabio el hombre que calla porque no sabe qué decir o porque no tiene la respuesta a determinado problema. Aquí el texto clave que les dejo como referencia en el capítulo 13 del libro de Job. De nuevo los amigos de Job y Job. Los amigos de Job ya en el capítulo 13 han hablado bastante. Están continuamente hablando, defendiendo una doctrina, una doctrina ortodoxa y tradicional, la retribución temporal. Presumen de defender la justicia divina, pero ignoran el dolor del inocente. Lo tienen delante a Job, pero ellos hablan desde una doctrina que repiten, que es la doctrina tradicional, y sus razonamientos se alejan de la realidad. Y elaboran unos discursos religiosos inadecuados, inútiles, ineficaces, la teoría y la doctrina, y la están repitiendo. Y se cierran a lo real, a lo que tienen ahí delante, que está representado por Job. Job por su parte es la realidad, es un justo que sufre, es un inocente que sufre. Y Job también habla, pero Job habla desde lo que vive. Habla de un dolor propio que no entiende. Y es honesto con lo real. Aún corriendo el riesgo de deformar o acusar a Dios, no se queda callado. Y dice la verdad de lo que vive, aún sin entenderla. Hay una acción de Dios en él que él no comprende, incluso no acepta. Sin embargo, no se calla. Y no tapa, no oculta la contradicción. Se arriesga. Al final del libro, el Señor va a decir en Job 42, 8, Job habló correctamente. Los amigos no. A ver, ¿qué enseña Job 13 sobre esto? Hay situaciones en las que lo más sensato es no decir nada y reconocer que no lo sabemos y ponernos a la escucha. En estos casos la sabiduría se muestra quedándose en silencio, aceptando no saber y aceptando que podemos saber algo mejor, prestando atención a otro y a la realidad. Les leo algunos versículos del capítulo 13 de Job. Es Job el que critica la actitud de los amigos. Les dice Todos ustedes son forjadores de mentiras, médicos inútiles. Ojalá se callaran de una vez. Esta sería una muestra de su sabiduría. Si los amigos dejaran de lado su retórica ineficaz e inútil y se pusieran a la escucha. Esta sería su sabiduría. Y les dice Job, escuchen por favor, escuchen mi defensa. O es que ustedes van a hablar falsedades de Dios para defenderlo. ¿Quieren ser los abogados de Dios? Job es tremendo porque parece reflejar muchos de los problemas que vive en este momento la iglesia. Los amigos representan la doctrina, los que defienden a Dios. Job parece atacar a Dios porque no niega la contradicción, pero Job está dispuesto. Hay un momento en el capítulo 13 que dice Yo no me voy a callar, pero cuando el Señor hable, voy a escuchar y voy a callar mi palabra. O sea, hay situaciones en las que no lo sabemos todo y el mejor signo de sabiduría es quedarse en silencio y aceptar el no saber. Los amigos de Job se han encerrado en un discurso rígido, alejado de la realidad, ortodoxo, pero inadecuado y deshonesto porque tienen delante un caso que no saben resolver y que no saben explicar. Por más religioso y tradicional que sea su discurso, solamente callando, es decir, aceptando el límite, su propio límite, y relativizando su propia doctrina, serán sabios. Es que cuando el discurso tiene que ver con Dios y su actuar en el mundo, la sabiduría auténtica se muestra en aceptar la propia limitación, callando y aceptando lo oscuro e incomprensible del misterio y los caminos de Dios. El lenguaje religioso debe ser coherente con el Dios de quien hablamos. Hay que saber aprender a escuchar la realidad. Aquí vale lo que ha dicho el Papa Francisco en el Evangelio y Gaudium. La realidad supera la idea, la primacía es la realidad. La idea la inventamos, la realidad está ahí. Este otro silencio positivo, el callar para reconocer que no hay respuesta y que vivimos abiertos a una respuesta nueva. Voy a ver otro silencio positivo. Es positivo también el silencio de quien, como dice el Salmo 39, decide colocarse una mordaza, un bozal en la boca para no pecar con la lengua. Esto también es positivo. Es sabio el que en determinado momento se da cuenta que con lo que va a decir va a crear conflictos, problemas inútiles o distanciamiento, se pone una mordaza, un bozal. Así de fuerte es la imagen. Le pondré un bozal en la boca para no pecar con la lengua. Y aquí entramos en toda la rica temática sapiencial de la vigilancia del lenguaje, donde callar adquiere un fuerte acento ético. Las personas sabias saben, como dice la Biblia, ponerse la mano en la boca para no ofender, para evitar conflictos, para no crear problemas inútiles. Proverbios 10, 19. En la abundancia de palabras, y en hebreo esta frase significa un río en crecida, un torrente desbocado de palabras, en la abundancia de palabras, no falta el pecado. Quien refrena sus palabras es prudente. O sea, este otro silencio positivo, el silencio de saber ponerse la mano en la boca o un bozalo, una mordaza para no hacer daño con la palabra. No sé cuántos minutos tengo a disposición. Aquí podríamos quedar o si tenemos un poco más de tiempo puedo referir al silencio mortal que nos puede ayudar. ¿Me dicen ustedes? Cinco minutos más, perfectamente. Ok, rápidamente. Lo digo porque tiene relación con lo de la escucha. Hablé que también hay silencio. Todo esto que hemos visto son ejemplos de silencio bueno, de silencio positivo. Pero hay silencios también negativos, silencios mortales, silencios que rompen la relación, silencios que humillan, que atentan contra la comunión. El caso más típico en la Biblia es la historia de los hermanos de José en Génesis 37, que llegan a odiarlo a tal punto que no le pasan palabra, por ejemplo. O está también el silencio del cómplice Levítico 5.1, Proverbios 29.4, el silencio de alguien de quien tiene información sobre un delito y queda callado. Este silencio es negativo. Pensemos en las trágicas consecuencias que ha producido el silencio de algunas autoridades eclesiales en el caso de los abusos de menores. Este silencio es negativo y es mortal. Pensemos también en el silencio de algunas personas que teniendo la misión profética de denunciar las injusticias y los pecados sociales callan y no dicen nada por miedo o por un mal entendido sentido de prudencia de quienes ingenuamente a veces creen que callándose las cosas van a mejorar. Isaías 56.10 A los profetas silenciosos que se pasan de prudente les llama perros mudos que no saben ladrar sentinelas perezosos a quienes les gusta dormir. Hay casos en que hablar es una exigencia ética y de primera importancia con el fin de construir una sociedad según la voluntad de Dios. Lo último el silencio más mortal es el silencio del cadáver cuando ya uno muere ya no puede hablar no tiene el don de la palabra o del ídolo tienen boca y no habla entonces el silencio llega a identificarse con la muerte en algunos casos y esta es la conclusión. Esto lo descubrí yo en la Biblia el valor del silencio como muerte silencio tiene valor de muerte en muchos casos produce la muerte recuerda el caso de una niña en México de 5 años que le dijo a su abuelita ya no te quiero ya no te vuelvo a hablar es un arma que traemos de fábrica para aplicarla a los demás no hablarle a alguien es decirle tú has muerto para mí el dumá es el lugar de los muertos un lugar de silencio pero esto lo relaciono con la escucha es decir el silencio tiene rasgos mortales y por eso es que cuesta tanto callarse y por eso es que cuesta tanto escuchar porque en el fondo es morir solo que en el caso de la escucha es morir por amor ahora conclusión cuando escuchamos en silencio morimos a nosotros mismos nuestra palabra queda sepultada queda sin escucharse para que viva la palabra del otro y en este sentido la dimensión mortal del silencio aparece también bien en el acto silencioso de la escucha porque en la escucha yo muero a mí mismo mi palabra se sepulta para que pueda vivir la palabra del otro esto que les he dado es el 1% de lo que la biblia dice sobre el silencio hay muchísimas cosas más he hablado a lo mejor demasiado rápido perdón por los traductores hay muchísimas otras cosas no he tocado el nuevo testamento por ejemplo y habría mucho más que decir pero les dejo a ustedes el tiempo ahora por si quieren preguntar algo gracias muchísimas gracias monseñor si alguien quiere preguntar algo puede hacerlo por medio del chat aquí hay muchos comentarios positivos están pidiendo también la charla por escrito si la tuviera bueno voy a hacerme propaganda pues yo la charla no la tengo por escrita he hablado he hablado sin notas no pero les recomiendo mi libro muy bien cuando todo calla publicado en madrid ah ok cuando todo calla el silencio en la biblia editorial de espiritualidad de madrid ahí está una síntesis de todo mi estudio sobre el silencio en la vida un saludo no 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 no